Choque fatal en Tucumán, Juan Pablo, ¿se anotó? Sí, la imagen es muy fuerte, Pablo, tiene que ver con este motociclista que impacta contra un auto en la esquina de 25 de Mayo y Corrientes, en San Miguel de Tucumán. Lamentablemente, el motociclista pierde la vida, más allá de la rápida llegada al lugar de efectivos policiales y de asistencia en la zona. Fue realmente muy, muy fuerte el impacto que sufrió. Siempre decimos que el motociclista es el que tiene todas las de perder en un choque porque él mismo es su propia protección, más allá de que, lógicamente, el casco es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Fue un choque de lleno con un auto que a la vez venía cruzando. Es una vía que no tiene semáforo, por lo que estamos viendo, y donde el motociclista venía por la derecha, por lo que presumimos que tenía el paso habilitado. En realidad está con semáforo, pero el semáforo estaba titilante. Ahí lo vemos perfectamente en la secuencia. Venía el motociclista por la derecha, tenía paso, pero de todos modos vieron que embiste al auto ya cuando estaba bastante avanzado en el cruce. Con lo cual, aquí hay una cuestión también de velocidad que hay que tener en cuenta cuando uno llega a una esquina a tratar de reducir la velocidad. La moto venía bastante ligero. Pero lamentablemente eso le impidió poder reaccionar a tiempo y, bueno, choca de lleno contra este vehículo. Lamentablemente se ha despedido el motociclista. ¿Sabés qué pienso, Juanpi, cada vez que veo este tipo de imágenes que se podría haber evitado? Pero totalmente, por eso nunca hablamos de accidente, porque un accidente es algo que no se puede evitar. Es una cuestión, si se quiere, hasta azarosa. Y este tipo de situaciones son, en todo caso, incidentes viales que, como bien decís, Pablo, y está bueno remarcar esto, se puede evitar, ¿no? Con alguna medida precautoria, con circular, con todas las medidas de seguridad, con el casco, con la velocidad adecuada. Bueno, lamentablemente esto no sucedió en este caso y tenemos que lamentar el fallecimiento de un motociclista en este choque que, insistimos, podría haberse evitado. ¡Gracias!